Y ya estamos listos mi gente, vamos bailando el guapanguero, ay ay ay, vamos bailando, vamos bailando Y a bailar mi gente guapanguera Irwin Pinacho Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis, a todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis, a todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los jaripeos, en los salones de baile me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas prefieren el guapanguero porque yo soy de San Luis, de todas el más bailero Y le mandamos un bonito saludo a toda la raza que radica en Monterrey, Nuevo León Allá para el río Anona, a mi Aguatlán, Oaxaca Eso Y ese pasito, ea, pasito bonito Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis, a todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los jaripeos, en los salones de baile me dicen el parrandero Y a todas las muchachonas prefieren el guapanguero porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Y así lo bailan en Santa María, Soquitlán, San Pedro, Totolapan, y todos sus alrededores Eipa Música 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 Música